Jesucite y Don José son campesinos que protegen a la tierra con amor y que vienen a traerles a los niños Cine Gratis con Crispetas y Bombón La Fundación Ecológica y Cultural Cine Gratis con Crispetas nace inicialmente de la necesidad que tuve de reinventarme a los 50 años cuando me di cuenta que en mi vida había un vacío enorme dedicado únicamente a la producción, al trabajo y descuidando esa necesidad humana que tenía de expresar una cantidad de cosas que quería expresar entonces tomé la decisión de renunciar completamente a toda mi actividad comercial a mi actividad productiva y me dediqué a la lúdica y a la actividad social y cultural en la vereda donde vivo Que bonita es la vereda que nos quieren construir con mensajes y canciones Jesucita y Don José La actividad está encaminada sobre todo a la población rural Nosotros tenemos unos equipos de cine, de video y visitamos las escuelas, los colegios rurales y los barrios marginados de los municipios del Quindío Les llevamos un mensaje inicialmente de protección al medio ambiente de amor al campo, de arraigo al campo, de la importancia que es defender y valorar pues lo que queda de nuestro medio ambiente Inicialmente pues le damos a los niños un tema musical que nosotros mismos lo escribimos nosotros mismos le hacemos la música y posteriormente les damos una corta conferencia como campesinos que somos hijos de arrieros, nietos de arrieros les recordamos el valor que tiene de ser campesino e incluimos a los niños a que ellos reconozcan que en Colombia todos somos campesinos porque todos si no vivimos en el campo si tenemos o un papá campesino o un abuelo campesino entonces posteriormente viene la parte musical donde ellos, el grupo, interpretan con una cantante los temas musicales que nosotros mismos componemos destinados a eso El audiovisual es un mecanismo, hoy en día es más importante la imagen que el discurso entonces el cine nos facilita como el medio para proyectarles cualquier tipo de documento entonces el cine gratis con crispetas es un romanticismo porque eso ha desaparecido mucho entonces llegar a una vereda entonces a los niños les encanta mucho eso de ir y nosotros tenemos la crispetera dentro del mismo escenario entonces el olor a las crispetas, el ver el cine inclusive así sean películas o videos que ya hayan visto en televisión no es lo mismo la costumbre de ir a cine a comer crispetas ha ido desapareciendo entonces también la queremos como recuperar bueno la fundación nació hace más o menos dos años como un proyecto don Uriel pues que interpreta a don José en la fundación y en el cuento pues que se ha montado hace como dos años luego pasó a ser ya como, o sea empezó a coger tanta fuerza que se empezó a convertir en algo ya muy personal y muy apasionado entonces decidió convocar más gente pues entonces ahí llegamos nosotros pues llegué yo inicialmente como músico a aportar pues desde esa parte como a hacerle un complemento a la fundación complemento como para llevar más el mensaje a los jóvenes pues ya no era solo el cine pues que lo visual es fundamental para que los niños y la gente pues entienda como el mensaje que queremos llevar sino que se empezó también a complementarse con música entonces son letras y canciones que se hacen dentro de la fundación nos sentamos y entre todos construimos como lo que queremos llevarle a los niños el mensaje que queremos llevarle entonces es como un complemento que hay entonces la fundación aparte del cine, aparte de la convivencia aparte del mensaje pues lleva música entonces eso hace que la fundación haya crecido mucho y que sea muy llamativa y pues que el mensaje llegue como debe ser a los niños Jesúsita y Don José son campesinos que protegen a la tierra con amor y que vienen a traerles a los niños cine gratis con crispetas y bombón Jesúsita y Don José regalan sueños a los niños que se encuentran donde van y reparten alegría a los pequeños que cuidando nuestros campos siempre están sino que tengan a la frente a los niños уч carrera Ayer O Next Ayer Gracias.